Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo mi compra que hice para esta semana en CVS. Como pueden ver, encontré varios productos que vale la pena hacer esta semana. Recuerden, yo no compro todos los productos que salen en especial, solamente compro lo que yo uso en mi casa o la gente más cercana a mí. Así que si ustedes miran algún producto que ustedes sí usan, aprovechen la especial, usen sus cupones. Recuerden que también en la descripción de todos los videos tengo el link para poner la marca de los productos. Por ejemplo, si ponen el nombre Oral-B, les va a decir exactamente dónde encontrar los cupones de Oral-B. Así que ustedes revisen qué productos ocupan, porque yo no hago todas las especiales, solamente lo que yo uso en mi casa. Pero lo primero que hice fue agarrar la botella de Palmolive. Esta semana está a 99 centavos. Tenemos cupones de 25 centavos que nos llegaron en el Smart Shores del 6 de marzo. Así que después de usar ese cupón, la botella le sale a 74 centavos. Que la verdad es un buen precio para un jabón para lavar los trastes. Lo otro que hice fue la especial en el enjuague de colgate total. Este es de 500 mililitros. Esta semana está en especial a 3.99. Tenemos un cupón de un dólar que nos llegó en el Smart Shores del 6 de marzo. Así que van a pagar 2.99 de su bolsillo, pero van a recibir 2 dólares en bonos, haciendo el precio final 99 centavos. Que no está mal para un enjuague de colgate. Lo otro que hice, que no mire en el circular, pero que sí tenían las etiquetas en la tienda. Son los cepillos de Orbe. Este especial ya lo habíamos hecho antes, pero en esta ocasión subieron el bono. Con la compra de uno van a recibir 5 dólares en bonos. Y estos cuestan a 4.99. Que automáticamente significa que salen gratis, límite de 2. Pueden comprar 2 paquetes, pero también tenemos cupones en el Procter & Gamble para el mes de marzo de 1 dólar. Solo que van a hacer este, va a costar 4.99. Van a darles un cupón de 1 dólar, el Procter & Gamble. Van a pagar 3.99 de su bolsillo, pero van a recibir 5 dólares en bonos, teniendo una ganancia de 1 dólar con 1 centavo por cada paquete que compren. Así que aprovechen, busquen estos cepillos de dientes de Orbe, que vienen 2 cepillos. Y tienen la intensidad de Soft, de Medium o de Hard. Así que a lo mejor van a batallar un poquito en encontrar estos ya que salen completamente gratis. Otra especial que hice por los cupones que me habían salido en la máquina roja fue la especial de Chic 4. Para los rastrillos desechables. Mi tienda no tenía ningún rastrillo para hombres. Estaban completamente agotados porque tenemos varios cupones de 4 dólares para los rastrillos de Chic. Pero sí encontré estos para mujeres y estos son uno de mis rastrillos preferidos. Así que decidí hacer la especial. Es la especial de con la compra de 25, van a recibir 10 dólares en bonos. Y últimamente hemos recibido varios cupones de la máquina roja. Estos están a 10.79 cada uno. Yo tenía un cupón de CVS de 5 dólares de descuento con la compra de 25. Y de 3 dólares de descuento con la compra de uno de cualquier producto para rasurarse. Yo usé los dos cupones de CVS porque el primero era con la compra de 25 y el segundo era de 3 dólares. En combinación tenía que comprar 28 dólares en productos. Y como compré tres exactamente iguales, mi total fue 32.37. Así que yo no tuve problemas usando los dos cupones de CVS. Por los tres, como les dije, 32.37. Les di el cupón de 5 dólares de CVS, el cupón de 3 dólares de CVS. Y les di tres cupones de 4 dólares que nos llegaron en Smart Shows del 13 de marzo. Así que a mí me tocó pagar 12 dólares con 37 centavos. Y me regresaron 10 dólares haciendo el precio final 2.37. Por los tres paquetes o por nueve rastrillos. Son muy buena especial en Sheik. Son diferentes variedades las que están incluidas. Básicamente toda la línea de Sheik está en especial. Compra 25 recibe 10. Así que ustedes revisen qué rastrillo les guste. Porque sé que hay unos más baratos, pero la verdad no sirven. Eso ya más o menos cuando estén usando más cupones van a estar mirando qué productos son mejores. Lo otro que hice fue la especial de la pasta colgate total. Este es límite de 2, por eso compré 2 pastas. Están en especial a 3.49 y están regresando 2 dólares en bonos haciendo el precio final 1.49 antes de cupón. A mí me quedaban 2 cupones de 2 dólares que habíamos imprimido ya hace varias semanas. Así que a mí me salió de ganancia cada pasta. Fueron 3.49, les di el cupón de 2 dólares. Yo pagué 1.49 de mi bolsillo y me regresaron 2 dólares en bonos haciendo una ganancia de 51 centavos por cada una. O 1 dólar con 2 centavos por las dos. Son un excelente precio. También en coupons.com les había dicho que imprimieron el cupón de 1 dólar para la pasta de colgate. Ya no está disponible ese cupón, así que ojalá lo vuelvan a poner. Pero esos cupones se van agotando rápido, por eso les digo que los impriman en cuanto miren el cupón. Porque uno nunca sabe cuándo los va a usar. Si no tienen el cupón de 1 dólar de coupons.com, pueden usar los cupones de 50 centavos que nos han llegado en el Smart Shores. Lo otro que hice fue comprar un jabón de Soft Soap de 10 onzas para lavarse las manos. Esta semana la máquina roja nos está dando un cupón de 1 dólar 50 y también el día de hoy nos llegó un cupón de 1 dólar para ese jabón de Soft Soap. Está a 3.49 menos el cupón de 1.50 menos el cupón de 1 dólar de fabricante salió a 99 centavos. Que no está mal para el Soft Soap y últimamente no hemos tenido muchos especiales en jabones para las manos, así que por eso aproveché. La otra especial que tenemos es en los productos de Garnier. Con la compra de 2 van a recibir 4 dólares en bonos. Si tienen un cupón de porcentaje, ese cupón de porcentaje les va a ayudar a bajar el precio. Ya sea para Garnier, también se puede aplicar, por ejemplo, en los productos de Chic o en los cepillos de dientes de Orbeez, ya que esos productos están a precio regular. El jabón, digo el shampoo, está a 4.59 y este tratamiento está a 4.69. Yo podía haber comprado dos shampoos, pero decidí comprar un shampoo y un tratamiento ya que quería comprar este producto. Y el cupón que nos llegó en el repram del 6 de marzo se aplica para los dos, ya sea shampoo o acondicionador y un tratamiento. Así que por eso decidí hacer esta combinación. Por los dos fueron 9.28. Les di dos cupones de 2 dólares. Pagué de mi bolsillo 5 dólares con 28 centavos. Y me regresaron 4 dólares, haciendo el precio final 1 dólar con 28 centavos. Por los dos, que para mí es un excelente precio, especialmente para un tratamiento para el cabello. Así que no necesariamente tienen que comprar shampoos y acondicionadores. Recuerden que siempre revisen qué otro tipo de productos están incluidos en la especial. Y lo último que hice fue la especial de Scar en papel del baño. Esta semana están a 6.99 y con la compra de 15 van a recibir 5 dólares en bonos. So automáticamente ocupan comprar 3 paquetes para llegar a la meta, ya que no hay otro producto que está incluido en la especial. So por los 3 fueron 20 dólares con 97 centavos. En la página de SCA imprimí cupones de 65 centavos, ya que a mí no me llegaron cupones de SCA en el Smarches del 6 de marzo. A lo mejor a ustedes sí. Entonces yo imprimí 3 cupones de 65 centavos de su página de internet. Así que al final yo pagué 19 dólares con 2 centavos. Me regresaron 5 dólares en bonos, haciendo el precio final 14 dólares con 2 centavos por los 3. O 4 dólares con 67 centavos cada uno, que es un buen precio. Aunque no tengan cupones, de todos modos es un buen precio por rollo de papel del baño. Y bueno, eso es todo para esta semana. En CVS, ojalá ustedes también han tenido buena suerte en sus compras y los miro en el próximo video. Adiós.